Cuando cambiamos de partido y vamos a hablar de, bueno, un partido que realmente fue expectativa para todos y sorpresa para muchos porque en el Estadio Monumental creo que, me atrevo a decir que por primera vez cae por goleada frente a un conjunto como Independiente del Valle, mejor dicho, cae por goleada, pero bueno, esta vez fue frente a Independiente del Valle en el Estadio Monumental, este partido que se jugó en fecha de sábado, 16 horas con 30 minutos, un Barcelona que para ser honesto y decir la verdad, ahí vemos al técnico Gustavo Costas que bueno, este era el arranque del partido, un Barcelona que empezaba bien manejando los hilos del partido a mi criterio, empezaba bien ordenado, pero bueno, llegaba el primer tanto gol de Independiente del Chiqui Guerrero, se ponía en ventaja en la primera parte ante la salida de Vanguera, el Chiqui, bueno, convierte, y esto en realidad de alguna manera sorprende, realmente Barcelona igual insistentemente seguía buscando el arco rival, un Barcelona que creo que muestra por allí algún tipo de cansancio físico porque realmente no viene bien, el segundo gol lo convierte Ariel Nahualpán, y el segundo además para la cuenta personal en minuto 38, es el segundo gol de Nahualpán, que por cierto le va muy bien vistiendo la amarilla, pese a lo pasado, en este partido un zapatazo de Nahualpán, donde Ascona por la fuerza y con la colocación no lo puede contener, muy bien Ariel Nahualpán, luego a la postra el gol de Díaz, en minuto 59, una jugada brillante, la hormiga paredes, se arquea Ascona que trata de contener el balón, y le queda a Damián Díaz, un rebote, y no perdona, Damián Díaz es un jugador que frente al arco no perdona. Libraba Ascona, no se libró. Bueno, luego llegaría la postre, el gol, no, estaba librado Ascona, totalmente librado, el gol de Sornosa, de tiro libre, para Independiente, en minuto 67, golazo de zapatazo de derecha, la verdad, un golazo de este chico, Sornosa, que recordemos que fue de sus 20, ¿no? Vangueva realmente no puede hacer nada, le pega en el palante, luego rebota, ingresa, un golazo de Sornosa que pone el 2x2, así es, bueno, en el minuto 74 se ríe, Pablito aquí, y a buscar Barcelona, y llegaba la goleada, González busca por derecha, y Sornosa nuevamente convertía a placer la defensa de Barcelona, bien, gracias. Y esto es lo que le digo. Muchos errores defensivos, en el bloque defensivo de Erazo, Perlaza. El propio Saucedo, de hecho, no estuvo fino. Sí, el propio Saucedo, realmente un partido donde se dibujó Barcelona, y esto se veía, y el chico Herrero ya en el minuto 85 llegó con gol también para Independiente, tras un mal rechazo, ¿de quién? De Erazo. Erazo se equivocaba insistentemente. Y bueno, a la postre, el gol de Parrales, en el minuto 89, que pone el 5x2, que sella la victoria definitiva del conjunto Independiente en el Estadio Monumental. Errores defensivos, sobre todo, creo que la diligencia.